Pero toda tu vida depende de esta pregunta. ¿Resucitó Jesús dentro de los muertos o no? Did Jesus rise from the dead? Your life depends upon whether the answer is yes or no. Y aquí es la razón por la que toda tu vida depende de esta pregunta. Porque si Jesús se resucitó de dentro de los muertos, eso verifica que todo lo que Él dijo es la verdad. If Jesus rose from the dead, listen to me, this is why it matters for you. If He rose from the dead, everything He said is true. And if He didn't, nothing He said is true. Y todo lo que Jesús dijo, tiene todo que ver con tu vida. Everything Jesus said has to do with your life. ¿Qué afirmó Jesús acerca de sí mismo? Ahora tú vas a necesitar tu Biblia. So now you're going to need your Bible. What did Jesus claim about Himself? He made some outstanding claims about Himself. Él afirmó muchas cosas asombrosas acerca de sí mismo. Mira Juan 8, 58. Everybody look at John 8, 58. We're going to be in the book of John some today. So just, you can have it open there. Juan 8, 58 dice, Y Jesús les dijo, en verdad, en verdad los digo, antes que Abraham naciera, yo soy, ego a mí. Jesus said in John 8, 58, something that may not seem so shocking to you, but He said, before Abraham was born, I am, ego a mí. Para los judíos, Él estaba usando el nombre del pacto. Yo soy el Dios que se reveló a Moisés. Imagínate. For the Jews, when Jesus says, I am, that is saying, I'm the God that revealed Himself to Moses, I'm also the God that destroyed Egypt. Now they're looking at Him. Right? They're looking at Him with flesh, and they're saying, you're the God that destroyed Egypt. Él está ahí en carne, y ahora ellos están mirándolo como, ¿Tú eres Dios? Eso es lo que Él está diciendo. Yo soy el Dios que creó el mundo. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. Yo soy el Dios que destruyó Egipto. Yo soy el Dios que paró el día. Yo soy el Dios de los profetas. Yo soy. Jesus is saying, I am the God who created the world. I am the God who chose Abraham, Isaac, and Jacob. I am the God who destroyed Egypt. I am the God who stopped a day in its tracks in Joshua. I am the God of all the prophets. I am God here with you. Is that an outstanding claim? Y hay muchos que hoy día quieren decir, no, tú estás interpretando eso mal. Jesús no quiso decir que Él era Dios. Eso no fue su intención. There's many people today, I know a bunch of them, that would say, that wasn't Jesus' intention to say that He was God. That's not what He meant to say. Well, let's just ask the Jews who heard Him. ¿Debenemos preguntar a los hombres que estuvieron ahí? ¿Qué quiso decir Jesús? Juan 10, 33. This is John 10, 33. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? What did Jesus want to say? Here's what the Jews heard. For a good work, we don't stone you, but for blasphemy. Because you being a man, make yourself out to be God. They knew exactly what Jesus was trying to say. They weren't confused. No solamente eso. Él dijo que Él es el juez de toda la humanidad. He said, I am the judge of all humanity. A man said that. Everybody look at John 5, 22-23. I'm going to tell you the most offensive thing you can say to anybody in any culture. ¿Ok? Yo voy a decirte la cosa más ofensiva que tú puedes decir a cualquier persona en cualquier cultura. ¿Ok? Aquí está. Eso es lo que Jesús dijo aquí. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo el juicio. Sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 5, 22. 23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ok? John 5, 22-23. Listen to this. Not even the Father judges anyone. He has given all judgment to the Son. So that all who honor the Son as they honor the Father. This is the part. He who does not honor the Son does not honor the Father who sin. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú no honras a mí como Dios y Señor no honras al Padre. Eso sería ofensivo para musulmanes, budistas, hindus, ateos, agnósticos, mormones, testigos de Jehová. ¿Cuántos más? Que no honran a Jesús como Dios. He says, if you don't honor me as God and Lord, you don't honor God. You want to get your head chopped off. Say that around the world. I know a bunch of places they'll kill you for that. Because that's offensive to everybody who doesn't believe Jesus is God. Muslims, Buddhists, Hindus, Mormons, Jehovah's Witnesses, agnostics, atheists, and anybody else who would not consider Jesus to be God. Now here's the thing. If that's true, that if you don't honor Jesus, you don't honor the Father, you have something that the entire world needs urgently. Si eso es cierto, que tú tienes que honrar a Jesús para honrar al Padre, tú tienes algo que el mundo necesita urgentemente. Nosotros, aquí, este grupo pequeño, tenemos algo que el mundo necesita. No solamente afirmó eso. He didn't just claim that. Él dijo que él, solo él, conoce a Dios. He said, I'm the only one who knows God. I mean, it just doesn't get more bold than that. Go to Matthew 11, 27. Hear what Jesus said there. Mira Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere, ¿verdad? Jesus says, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son. Stop the sentence. Nobody knows God except me. Then he says, and anyone to whom the Son wills to reveal him. So if you know God this morning, it's because I gave that to you. You didn't come up with that. Si tú conoces a Dios esta mañana, es porque Jesús te ha dado la capacidad de conocer a Dios. Eso es lo que él está diciendo. I alone know God. Can you get, I mean, is he claiming a lot here? Okay, now, here's, here's, this is just logically follows. Él afirmó también, Él es la verdad exclusiva. Él es el camino exclusivo y Él es la vida exclusiva. He said, I am the way, the only truth, the only life. Nadie viene al Padre sino por mí. Nobody comes to the Father except what? Through me. I'm the door. Aquí en la cultura ellos no dicen que nadie puede ser exclusivo. Eso es intolerante. People in the culture say, hey, don't be exclusive. That's intolerant, right? You've got to be more tolerant than that. Jesus was the most intolerant person that ever lived. He said, I am the way, I am the truth, I am the life. Nobody comes to the Father except through me. Recientemente, yo hablé, eso me ha pasado muchas veces, yo hablé con una persona que ha sido un cristiano por años y él me dijo, bueno, pero yo sé que los que no han escuchado el nombre de Jesús todavía van a hacer así. I talked to a guy who's been a Christian for years and he said, I was in a conversation with my family and I told a family member who's not a Christian, yeah, but somebody who's never heard the name of Jesus, I mean, they still go to heaven. I said, what? Nadie viene al Padre sino por mí. Nobody comes to the Father except through me. Why do missions? Why go? They'd be better if you don't go, right? Because then if you tell them, you might damn them. You have a message that a third of the world does not have and they need urgently. Look at that map right there. A third of the world, un tercero del mundo, no conoce el nombre de Jesús. 27,000 personas van a morir hoy sin oírse o no. 27,000 people will die today without ever hearing his name. They don't get a pass. There's one letter. Y aquí debemos usar una cita que hemos usado antes de C.S. Lewis. Here's a part where we should use a quote here that we've used before from C.S. Lewis. Now, I want to see a show of hands. How many of you have heard the quote, liar, lunatic, Lord? Okay, good. We got a bunch of it. Esta es una cita que se llama mentiroso. Lunático, el Señor. Okay? C.S. Lewis. Muy inteligente. Él dijo eso. Muchos en su día habían dicho que acepto a Jesús como un maestro moral, pero como Dios, no. Y C.S. Lewis dijo, tú no puedes hacer eso. Many people in C.S. Lewis' day, they said, I accept Jesus as a great moral teacher, but as God, I don't accept that claim. And C.S. Lewis said, you can't do that. He didn't leave that option to you. Now, here's his quote. You know this quote. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. O bien sería un lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o de lo contrario, sería el diablo del infierno. Tienes que decidir. He said, a man who was merely a man who said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher, he would be either a lunatic on the level with the man who says he is a touched egg, or he would otherwise be the devil of hell. You must make your choice. And then he says this. O este hombre era y es el hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes callarlo como a un tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano y no ha dejado eso abierto para nosotros. Either this man was and is the son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, and you fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He didn't intend to. Si yo dijera esta mañana, yo soy Dios, tu vida depende de mí, no dirías, es un buen maestro moral. If I said this morning, I'm God, you wouldn't walk away from here saying, that's a great world teacher. You would say, either it's true, or he's wicked. Right? Tú dirías, eso es cierto, o él es malo. Un menteroso, un lunático. Eso es lo que dirías. Tú tienes dos opciones con una persona que dice estas cosas. You've got two options with somebody who affirms that. He's either God, or he's a lunatic. Or a liar. Or something worse. So, because there's many people who claim to be God, right? Now here's the test for Jesus. Aquí es la prueba para Jesús. Dios. O lunático. Aquí es la prueba. ¿Hizo lo que él dijo que iba a hacer? Did he do what he said he was going to do? This is what he said in John 2.19. Eso es lo que él dijo en 1, 2, 19. Destruir este templo, y en tres días lo levantaré. He said, destroy this temple, John 2.19. Three days, I'll raise it up. They said, it took 46 years to build this temple. 46 años para construir este templo, y tú vas a destruir y levantarlo de nuevo en tres días. Juan dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. John says, when he talked about the temple of his body, he said, I'm going to get up from the dead. That's what he said. Él dijo, yo me voy a levantar dentro de los muertos. ¿Sí? Si él no hizo eso, todo lo que él dijo y afirmó es una farsa. If he did not get up from the dead, everything he said is a farce. Everything he said is a farce. You cannot believe in it. That's what Paul said. Right? Eso es lo que Pablo dijo. 1 Corintios 15.17. This is 1 Corintios 15.17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. If Christ has not been raised, your faith is worthless. You're still in your sins. If he didn't rise from the dead, everything he said, he would trust me. Why do I believe with more certainty than that I'm standing right here that Jesus is alive? ¿Por qué creo esta mañana? Con más certeza de que yo estoy aquí en este momento que Jesús está vivo. ¿Por qué creos? Porque yo tengo evidencia. I have evidence that Jesus is alive. Everybody go to 1 Corintios 15. I want you to see this. Why don't you go to 1 Corintios 15, por favor? 1 Corintios 15. Yo voy a mostrarte dos tipos de evidencia. 1 Corintios 15.3-8. 1 Corintios 15.3-8. Listen to what Paul said about this. 2 Corintios 15.3-8. 1 Corintios 15.3-8. I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared, now listen to the list, Cephas to the twelve. Then he appeared to five hundred brethren at one time, most of whom remained until now, but some had fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Esa es la cosa que yo quiero que ustedes vean. I just want you to see this. Pablo pudiera haber ido para hablar con uno de los quinientos que todavía vivían, para preguntarles, ¿Viste a Jesús? ¿Viste a Jesús? ¿Cuántos testigos necesitamos? Más que quinientos, cada vez. Él pudiera haber preguntado a los apóstoles, Él pudiera haber preguntado a Jacobo. He could have asked James, He could have asked any of the apostles, He could have asked, But then He gives you one more thing. Después Él nos da una cosa más. Mira lo que dice en versículo 8. Look at what He says in versículo 8. Y al último de todos. Como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Then He says, listen to this. And last of all, as to one untimely born, He appeared to me also. Listen. I know Jesus is alive because I have first-hand evidence. Yo sé que Jesús está vivo porque yo tengo testigos de primera mano. But I know Jesus is alive because I talked to Him this morning. He's come to me over and over and over and over again. He saved me and then He comes to me every day. Yo sé que Jesús está vivo porque yo puedo hablar con Él ahora en este momento. Él vino para quitar mi ceguera y cada día Él se reúne conmigo. Yo puedo ver la evidencia de los testigos de primera mano. Pero yo tengo mi misma evidencia. Él está conmigo en el secreto, en el lugar solitario. Ahora en este momento. He's with me right now. And if you're a Christian, you know exactly what I'm talking about. Pablo dijo, en su última defensa, antes de morir, él dijo, todos me abandonaron, pero Cristo estuvo conmigo. Paul said, en su última defensa, antes de morir, él dijo, todos me abandonaron, pero Jesús estaba conmigo. ¿Pero Paul necesitaba y preguntar los 500? Él dijo, no, sé que está vivo. Él está conmigo ahora mismo. Pero sabes que, hoy día, la pregunta, realmente no es, usualmente, sí o no, Cristo se resucitó. Porque muchos pueden afirmar que sí, yo tengo la evidencia, Cristo se resucitó, y yo no puedo negar eso. La pregunta es, ¿importa? ¿Por qué no? La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué no? La pregunta es, La pregunta es, Back in the 50s, 60s, and 70s, whenever Martha was alive, they used to ask these questions. They asked the question about, did Jesus rise from the dead? Do we have good evidence? That's not the question anymore. The question is, if he did get up from the grave, does it really matter for my life? That's what everybody's asking today. Why should I care that somebody died 2,000 years ago and rose from the dead? What does it have to do with me? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Que ya me murió hace 2,000 años y se resucitó. Esa es la pregunta. Entonces, este domingo, el próximo domingo, que es el domingo de las Ramos, y la Pascua, vamos a estudiar qué es el significado de la resurrección. For this Sunday, for next Sunday, and for Easter. We're going to talk about what does the resurrection mean? Just a biblical survey. What does the resurrection mean? What does it mean for Jesus? What does it mean for you? ¿Qué significa para Jesús? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, yo necesito decir esto. Yo no sé si vamos a terminar el salón de hoy porque tengo mucho. Sí, yo no quiero romper el record que Ben ya ha puesto. ¿Sí? I've got a lot today, so I don't know if we're going to finish it and I'm not into, I don't know if I want to break Ben's record today for the longest sermon. So, all right, so let's just get started and see how much we can finish. Here's what the resurrection means for Jesus. Aquí en lo que la resurrección significa para Jesús. Primero, Jesús, por la resurrección, ha sido verificado como el rey legítimo sobre todo el universo. Jesús, because of the resurrection, listen to me now, has been verified as the legitimate king over the whole universe. Now, why do I say that? Everybody open your Bibles in the second Samuel section. En el mismo segundo de Samuel siete. Segundo de Samuel siete. Segundo de Samuel siete. Doce. Everybody look at second Samuel seven. Twelve. This is what is called the Davidic Covenant. Okay? The Davidic Covenant. Eso es lo que se llama el pacto davídico. Es el pacto de David. Ustedes tal vez recuerden que David estaba a punto de querer construir un templo para el Señor porque el Señor, el arca del pacto, no tenía casa y David moraba en una casa y él pensaba, bueno, yo necesito construir algo por el Señor. This is when David thought, hey, I've got a great idea I'll build a temple for the ark. Right? I mean, the ark has been going around in this tabernacle and I've got a house so I'm going to make it a half. Right? God said, not a great idea. Mira aquí, 2 Samuel 7, 12 a 14, Dios tiene otra idea. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre y yo seré padre para él y él será hijo para mí. 2 Samuel 7, 12 a 14, When your days are completed and you lie down with your fathers, I will raise up your descendant after you who will come forth from you and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be a father to him and he will be a son to me. Now, here's the question. Who is God talking about? ¿De quién hablaba Dios? Aquí. ¿De quién hablaba Dios? ¿Quién es el descendiente de David que iba construyendo la casa? ¿Eh? Jesus. ¿Ok? Jesús. ¿Quién más? Solomon. ¿Ok? El cumplimiento inmediato tiene que ver con Salomón. The immediate fulfillment has to do with Solomon. Who built the temple? Salomón. Salomón construyó el templo. Entonces, el cumplimiento inmediato tiene que ver con él. Pero, hay un cumplimiento inmediato y hay un cumplimiento en el futuro. There's an immediate fulfillment and then there's a larger vision that Solomon has. ¿Por qué? Well, look at the verse again. Mira el verso de nuevo. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Duró el reino de Salomón para siempre? No. No. He said, I got what you said. He says, I will establish the reign of his throne forever and we know that didn't happen with Solomon. ¿Ok? Entonces, el descendiente que Dios está profetizando es Salomón de cierta manera pero Jesús. God's prophesying about a descendant that in some ways is Solomon but is pointing at Jesus. Now, David talked about this guy in Psalm 16. Everybody go to Psalm 16. David habló de este hombre en Psalm 16. Psalm 16. Otro a once. So, here's David talking about this descendant in Psalm 16, 8 to 11. Salmo 16, ocho a once. Psalm 16, 8 to 11. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra, mi alma se recocilla. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el cielo, ni permiterás a tu santo ver corrupción. Me darás a pronunciar la cena de la vida en tu presencia plenito de gozo y tu diestra deletes para siempre. Psalm 16, 8 to 11 says, I have set the Lord continually before me because He is at my right hand I will not be shaken. My heart is glad and my glory rejoices. My flesh will also dwell securely for you will not abandon my soul to shale nor will you allow your Holy One to undergo decay. You will make known to me the path of life and your presence is fullness of joy and your right hand there are pleasures forevermore. Now how do I know that David is talking about the descendant from 2 Samuel 7? How do I know that we are talking about the same person? Go in your Bibles to Acts chapter 2. Mira conmigo a Hechos 2. 2 Samuel 7. usó la misma cita en su sermón en el día de Pentecostés. When Peter preaches in the day of Pentecost he uses the same quotation from Psalm 16 and now he's going to explain it to you. Okay? Aren't you glad Peter I mean we've got New Testament to explain stuff to us. Pedro usó la misma cita aquí en el día de Pentecostés y ahora él va a dar la explicación. Mira Hechos 2 29 a 32. Everybody look at Acts 22 29 to 32. Hermanos el patriarca David os puedo decir confiarme que murió pues sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo que no fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción. Alright, everybody Acts chapter 2 29. Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried and his tomb is with us to this day and so because he was a prophet and knew that God had sworn to him with an oath to seek one of his descendants on his throne he looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ that he was neither abandoned the Hades nor did his flesh suffered decay. Eso es lo que David está diciendo. El descendiente que Dios prometió en 2 de Samuel 7 que yo describí en Salmo 16 es el Mesías que no iba a ver la corrupción porque él iba a resucitar de la tumba. Here's what David is saying Peter says David's telling you that the descendant that God promised in 2 Samuel 7 is the Christ that I describe in Psalm 16 He was not going to see corruption He was going to be raised from the dead and then watch the conclusion Peter gives here You ever seen somebody they got somebody right where they want them and then they go for the kill This is what Peter's doing Pedro está aquí Después de decir todo esto aquí es su conclusión 32 Here's his conclusion verse 32 A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos ¿Cómo sabemos que Jesús es el Cristo que es el descendiente que David había prometido porque él se resucitó de la tumba? Peter looks at him and he says this Jesus God raised up again to which we are all witnesses He says the proof that Jesus is the king descendant from David that is also the Christ is that he rose from the dead When Jesus rose from the dead everybody looked at him and said king because this was the prophecy about the descendant of David Cuando Jesús se resucitó de la tumba todos miraron a él y dijeron porque eso fue la promesa que Dios dio a David en 2 Samuel 7 a y y y y